La Escuela Taller Centro Educativo en Don Benito comenzó el pasado día 24 de noviembre y tendrá una duración de dos años. En ella participan 30 alumnos, 11 mujeres y 19 hombres, con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años y 7 técnicos con el objetivo de formar y cualificar a estos alumnos para su futura inserción laboral. Está formada por tres especialidades con 10 alumnos en cada una. La primera fase, que se desarrolla desde el día 24 de noviembre hasta el 23 de mayo de 2012, será formativa, en la que los alumnos recibirán formación profesional teórico-práctica en cada una de las especialidades, además de otras materias complementarias como son la formación básica, gestión y orientación laboral y una serie de módulos de carácter transversal. Durante esta primera fase, los alumnos recibirán una ayuda económica en concepto de beca de formación. En las tres fases siguientes, cada una de seis meses, los alumnos alternarán la práctica profesional en la obra objeto de actuación con la formación, continuando así con el proceso formativo iniciado en la primera, suscribiendo un contrato de trabajo para la formación con el Ayuntamiento de Don Benito, por el que recibirán el 75% del salario mínimo interprofesional. Las actuaciones de este proyecto se llevarán a cabo en el Centro Educativo Municipal de la ciudad y van encaminadas a modernizar este centro, que cuenta con una antigüedad de 35 años aproximadamente y que se destina al fomento de la cultura y la educación en el municipio. Este centro alberga espacios tan importantes como la Universidad Popular, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, el Servicio de Ayuda a Domicilio, aulas de informática y cursos homologados a nivel autonómico, la sede de juventud, el aula mentor, el nuevo centro del conocimiento y el albergue juvenil, entre otros.